Bueno, amados míos, es súper grato poder estar, compartir con ustedes este día miércoles. Para mí es un honor poder disfrutar de la palabra, disfrutar de este tiempo de comunión. Y cuando el pastor, mi papá, predicó el domingo pasado acerca de la reconciliación, que viene a raíz de todo este tema, de esta sociedad que realmente está fragmentada y prácticamente quiere como destruir cualquier imagen de iglesia. Incluso la uno ha determinado que llevar a los niños a la iglesia es prácticamente violar sus derechos. Entonces frente a eso nace la profecía que sale en Maraquías 4.5, que dice así, y ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y la palabra es clara. La palabra hay una profecía de que cuando vendría el Señor Jesucristo, Él iba a hacer que se reconcilien los padres con los hijos y los hijos con sus padres. Esta sociedad que está fragmentada, esta sociedad que está quebrada, Esta sociedad que ha caído en abusos, ha caído en iniquidad, ha caído en problemas no tan solo morales, sino también problemas espirituales, problemas de moral, con serios daños de la salud mental de las personas, serios problemas de recursos, serios problemas de enfermedad, serios problemas de muerte, dolor. Y frente a todo eso, dice la palabra que aquel año, el profeta, estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y esta reconciliación solamente viene a través de Jesucristo. Porque la única forma que ocurre una reconciliación, como decía mi papá, era a través de una paternidad correcta, a través de una paternidad sana, una paternidad que cubre cada carencia de nuestros corazones, una paternidad que nos restaura, una paternidad que nos edifica, una paternidad que nos bendice, una paternidad que nos faculta, una paternidad que nos abraza, una paternidad que nos perdona y nos levanta. Esa paternidad es la que hace la reconciliación entre padres, hijos y padres. Pero como yo les decía, la única forma de lograr esa paternidad es por medio del Hijo. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por el Hijo, solo por Jesucristo el Justo, solo por Él tenemos entrada a esa paternidad. Pero esta paternidad, también hay diferentes aspectos, y hay muchos aspectos que mencionan la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, acerca de esta paternidad amorosa, esta paternidad dulce de Dios. Y yo me gustaría resaltar tres puntos rápidos. Y el primero es, el Padre envió a Jesucristo para nuestra reconciliación y nos ha dado toda bendición. En Efesios 1.3 dice así, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Es el Padre que ha decidido bendecirnos, con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en Cristo, en el Hijo, en el heredero del reino de Dios, en Jesucristo el justo. El Padre ha determinado en su corazón bendecirnos. La paternidad, la reconciliación ha venido sobre nuestras vidas a reconciliarnos con nuestro Padre y con nuestro Padre celestial por medio de una bendición espiritual, con toda bendición espiritual. También el Padre envió a Jesucristo para nuestra reconciliación y nos ha hecho aptos, dice la palabra en Colosenses 1.12-14. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El Padre nos ha facultado para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Nos ha llevado de muerte a oscuridad, nos ha llevado a vida, nos ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención de todos nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Entonces el Padre nos ha reconciliado, pero nos ha dado bendición, nos ha hecho aptos, pero también el Padre envió a Jesucristo para nuestra reconciliación y nos da una esperanza viva. La palabra en 1 Pedro 1.3 dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. El Padre nos ha amado, nos ha abrazado, nos ha bendecido, nos ha facultado para nuestra identidad, para que tengamos una identidad sana y también nos ha dado una esperanza viva. Y hasta este punto, todos nosotros hemos experimentado la revelación del Padre. Todos nosotros tenemos algo que decir acerca de la paternidad de Dios. Todos nosotros tenemos algo que enseñarle a otros de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también de esta figura paternal amorosa que el Padre ha derramado sobre nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene un depósito de una revelación profunda que otros no tienen, pero que sin duda, en nuestra intimidad, sí la tenemos. Porque el Padre así le ha placido. Así ha querido el Padre derramar su amor con nosotros, en darnos bendición, toda bendición celestial, en facultarnos para el reino de los hijos de luz y también para darnos una esperanza viva, una esperanza que nos conforta, una esperanza que nos hace ver hacia adelante. Y es una esperanza viva, no es una esperanza muerte, es algo constante, algo que nos vivifica, algo que nos levanta, algo que nos llena de ánimo, llena de alegría, llena de gozo. Porque es Dios mismo, el Padre mismo que nos pone esa esperanza. Pero frente a eso, cuando empezamos a hablar de bendición del Padre, aparece un elemento que es la responsabilidad. Y ahí quiero que nuevamente se mentalice en Malaquías 4.5, cuando dice, reconcilia a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Aquella responsabilidad mía y tuya, como sus hijos, en demostrar lo que el Padre ha hecho por y con nosotros, si bien esta sociedad está fragmentada, está quebrada, muchísimas familias han sido destruidas, y está todo así como, está todo como una nebulosa muy grande. Cuando mi papá empezó a salir el tema de la constitución y sale como candidato, y mucha gente antagónica, y dice, no, como un pastor, y no, y los demás, y no, y esto, y otro. Pero sin duda, esto demuestra que aún no ha ocurrido una reconciliación al 100%. Aún no ha ocurrido una reconciliación total. Ha comenzado con Jesucristo el justo en la tierra y ha muerto con nosotros y ha resucitado y nos ha dado su espíritu. Y ahí ha comenzado la reconciliación. Pero esta reconciliación también es responsabilidad de nosotros, de la iglesia. Y frente a eso, Jesucristo es el único, es el primero que ha venido a traer una revelación de la paternidad de Dios. Y a esto quiero oír. Dice la palabra en Juan 10, del 25 al 33, así, Jesús les contestó, yo ya les dije, y ustedes no me creen, la prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitarmelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apiedrar? No te apiedraremos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Los fariseos, los maestros de la ley, ellos tenían una concepción del Padre lejana, una concepción del Padre lejas, de un Dios que se enoja, un Dios que sale al encuentro, pero también un Dios que confronta. Sin embargo, cuando Jesús empieza a hablar de que Él es uno con el Padre, mi Padre y yo, uno somos. Los judíos no querían matarlo por sus buenas acciones, sino por lo que Él decía, porque Él trajo acerca de la paternidad. Esa paternidad que se cumple en Malaquías 4.5, cuando se reconcilian los padres con los hijos, esa paternidad que Jesucristo trajo y que todos querían apiedrarlo porque decían, como un hombre, primera vez que escuchamos un hombre decir que es igual al Padre, porque Él tenía la paternidad y Él vino a traer la paternidad. Y frente a esto, yo quiero contextualizar, hay dos eventos en la palabra, bueno, hay más, pero hay dos eventos que yo quiero mencionar muy rápidamente, donde hay algo antagónico que quiere destruir. El primero es en Egipto, cuando el faraón supo y dijo, si los hijos de Israel se multiplican, van a terminar ellos haciéndonos esclavos a nosotros, así que maten a todos. Y esa mortandad, de ahí, de ese momento, aparece Moisés, que en Dios levanta. Luego habla la palabra acerca de Israel, cuando Herodes se dio cuenta de que había nacido el rey de los judíos y mandó a matar a todos los bebés. Y dice la palabra que María y José fueron a Egipto y ahí estuvieron un tiempo. y frente, había mandado a todos los bebés, pero ahí fue donde el Señor Jesucristo creció. Entonces, siempre cuando hay un mover de Dios, siempre cuando viene algo poderoso de Dios, siempre cuando viene una mano de Dios, hay un poder antagónico que se levanta. Pero lo más interesante es que Jesucristo no tan solo nos vino a salvar, sino también vino a poner paternidad de Dios. Y es por eso que hoy día, cuando quieren destruir una imagen paterna, es porque es el poder antagónico a lo que Dios quiere hacer, la reconciliación entre los padres y los hijos. Y frente a eso, nace una pregunta, ¿qué responsabilidad trae la paternidad de Dios? Porque si bien Jesucristo vino a salvarnos, pero también vino a traer la paternidad, vino a traer la revelación de la paternidad. Porque el Padre sabía de que la única forma que hubiera una reconciliación es con una paternidad sana. Y el Padre por eso muestra su paternidad con nosotros, porque de esa manera somos sanados. Pero en esta sociedad está quebrada, a esta sociedad algo le falta, porque no tiene una paternidad sana. Y por eso mismo, estamos todos así como chuta, piedras para acá, piedras para allá, pero es porque no ha ocurrido aún la reconciliación. Y frente a que no ha ocurrido esa reconciliación que Jesucristo trajo en la revelación del Padre, es donde la iglesia aparece su responsabilidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué responsabilidad trae la paternidad de Dios con nosotros hacia los demás? Y la palabra en 2 Corintios 5, del 17 al 21, dice así, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trajo como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La responsabilidad de nosotros es el ministerio de la reconciliación. Por eso la palabra en Malaquías 4.5 se reconciliaran los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y eso parte con el ministerio de Jesucristo. Pero también este ministerio ha sido dado a la iglesia. Es la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Dice la palabra que el Padre no tomó en conciliación nuestro pecado para reconciliarnos por medio de nuestro Hijo. Así que la iglesia no tiene que tomar en consideración el pecado de la gente para reconciliarlos con el Padre. No es apuntándonos, no es golpeándonos, no es con fuerza, no es con poder, sino que es con su espíritu. Es con una reconciliación en amor. Como así también el Padre me ha reconciliado con el Hijo y con Él. Así también yo tengo el ministerio de dar la reconciliación a quienes no le conocen, a quienes lo necesitan. Y precisamente los que más necesitan son los que se ponen y tienen una mirada más antagónica a la iglesia. Porque ellos más necesitan la paternidad, es decir, el papito amado. Ellos son los que más necesitan que el Padre los abrace en amor, que el Padre los levante, que el Padre los abrace, los limpie, les ponga sus poemas de amor en su corazón. Esa dulzura que hemos experimentado tú y yo del Padre. También el Padre anhela hacerlo con ellos. Por eso la palabra dice que si Él no tomó en consideración nuestro pecado para reconciliarnos con el Hijo, también Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y enseguida a ello dice Así que somos embajadores de Cristo. Cristo vino a reconciliar a los padres con los hijos y nosotros al ser embajadores también venimos a traer el año agradable de Jehová, a hablar acerca de la reconciliación como iglesia. La paternidad de Dios nos capacita y motiva para desarrollar el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación es la misma que el Padre comenzó con la vida de Jesucristo expresada en Malaquías. Hoy en día nos encontramos en el ambiente oportuno para demostrar el amor del Padre. ¿Y por qué digo oportuno? Porque ¿cómo puede haber sanidad sin haber enfermedad? ¿Cómo puede haber vida sin haber muerte? Por eso el Señor Jesús dice No he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y es por eso que estamos en el mejor momento porque mientras más viene una ideología o más que hablar ideología o un pensamiento de resentimiento no hacia nosotros sino por los abusos por la destrucción por el dolor por el luto que ellos han experimentado de esa manera es el momento de la iglesia de entrar en el ministerio de la reconciliación de abrazar de no juzgar de no mirar en menos no tener un concepto más alto que el que debemos tener sino en ir en abrazarlos en reconciliarlos con el Padre porque somos embajadores del Cristo y el Cristo nunca se cansó de dar las buenas nuevas nunca se cansó de extender su gracia de extender su amor incluso él muchas veces confrontó a los fariseos el que esté libre de pecado que lance la primera piedra el ministerio de la reconciliación esa reconciliación de malaquías también es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo y la palabra dice ¿cómo demostraremos la paternidad de Dios? ¿de qué forma yo puedo demostrar esta paternidad? ¿de qué forma yo puedo traer esta reconciliación? ¿seguir la embajada de Cristo? ¿seguir el ministerio de Jesucristo? ¿cómo yo puedo hacerlo? y la respuesta está en 2 Corintios 1 del 3 al 6 y dice así alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios de Dios hemos recibido perdón quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo así también por medio de Él tenemos abundante consuelo si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos que así como participan de nuestro sufrimiento así también participan de nuestro consuelo como dice alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren ¿cómo podemos hacerlo? Consolando sus vidas consolándolos de su sufrimiento así como el Padre nos ha consolado a nosotros de lo que Dios nos ha dado de lo que de gracia hemos recibido de gracia también tenemos que dar es así donde somos confrontados porque no es con crítica no es con golpe no es comparándonos frente a ellos y denostándolos es con la reconciliación es consolándolos porque si hay algo que dice la palabra es que la manifestación gime o sea la creación gime por la manifestación de los hijos gime por la manifestación de aquellos hijos porque los hijos traen el ministerio de la reconciliación y así como tú y yo hemos recibido ese consuelo amoroso del padre también tenemos esa autoridad para dar aquel consuelo y abrazarlos en amor no respondiéndoles de tú a tú no cayendo en denostar no cayendo en crítica no cayendo en discriminar no cayendo en una discriminación porque Jesucristo mismo dijo el que esté libre de pecado que lance la primera piedra pero Jesucristo trae una revolución espiritual mediante la reconciliación mediante el amor porque él es nuestro padre amado y así como él ha sido con nosotros también hay una responsabilidad la responsabilidad de nosotros en extender perdón y en ir por quienes necesitan de él padre te bendecimos gracias padre porque tú has sido tan bueno con nosotros gracias porque tú nos has hecho comer de los mejores banquetes porque nada nos ha faltado porque a pesar de que a veces muchos de nosotros no hemos sentido solo nunca lo hemos estado tú siempre has estado ahí para nosotros tú siempre no has cubierto gracias gracias por tu amor señor gracias por este tiempo porque tu corazón es tan dulce pero también enséñanos señor jesús a traer ese mismo consuelo que tú trajiste hacia nosotros abrazarlos en amor a quienes te necesitan a responder con amor y con conciliación antes que con un grito desesperado padre venga a tu reino señor y llénanos de ti llénanos de tu amor llénanos de esa paternidad sana esa paternidad profunda esa paternidad que sana familias esa paternidad que saca de adicciones esa paternidad que restaura economías esa paternidad que trae sanidad a nuestro cuerpo físico y también a nuestro cuerpo mental a nuestro cuerpo espiritual aquella paternidad que jesucristo tanto hablaba necesitamos de ti señor te amamos te glorificamos y necesitamos solo de tu paternidad señor en el nombre del señor jesucristo amén 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 Gracias.